Música Nuestro deber, si queréis ser felices, debéis obedecer. Nuestro llanto en jugo, proclamarle que debemos lo que es. Nuestro deber, si queréis ser felices, debéis obedecer. No podemos gozar, sin felicidad, sin paz, si seguimos un dado al tracer. Obendremos amor, el divino cabrón, si queréis ser felices, debéis ser felices, debéis ser felices. Si queréis ser felices, debéis obedecer.